Luis Manuel Abreu Martínez se presentó este lunes al Palacio Policial para dar cuenta a la jefatura de la institución sobre su atropello. El taxista de 30 años de edad dijo que la patrulla lo interceptó cuando se disponía a guardar el vehículo casi a la una de la madrugada del sábado. Ellos me decían que yo andaba con los secuestradores y que yo andaba manejando un carro verde, donde yo tengo un carro 98 Corolla, color negro. La golpiza que recibió Abreu Martínez de parte de los agentes policiales se produjo próximo a la residencia de sus padres, ubicada en la calle H5, número 56, en el barrio La Pulla. Había uno por detrás que me ponía un palo en la garganta, uno me tapaba la nariz, la boca y me daban muchísimo palo por ahí atrás. Vecinos del taxista dijeron que es un hombre serio y trabajador. Y estaba yo con mis niños ahí acostados, y ellos tirando tiros como locos, y uno no podía ni hacer chapo, que eso era un tiroteo ahí, pa, 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 pa. Y cuando nosotros pudimos ver, acechar, que pudimos ver, era tirando tiros por ahí atrás como unos locos. Ellos sí lo tenían y la perrucharon en una mata. Y le dijo a mi hermana, no le digas que te dimos golpes. Y él cuando le hizo así en el oído se le pegó, le dijo, ay no me pongan la mano que no aguanto los golpes. En la barriada luego de la muerte del oficial la presencia policial se ha incrementado significativamente. He visto mucho movimiento, no han cesado, ellos quieren dar con el paradero. He visto un gran agujo de policiales, están haciendo el trabajo, toda la noche ellos pasan un operativo, motores, vehículos a todas horas de la noche. Mientras la policía informó que investigará la golpiza que dio una patrulla a Abreo Martínez. Las instrucciones del señor jefe de la policía en ese sentido son de realizar la labor policial con el menor impacto negativo posible sobre la ciudadanía. Mientras que la policía exhortó por nueva vez a tres de los que participaron en la muerte del mayor a que se entreguen. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.